Para nosotros los campesinos indígenas de la provincia de Veraguas, porque nos vamos por lo legal primero y después tomamos otra acción, porque nosotros lo que vivimos en ese territorio no queremos la minería, porque ese es dañino para el ambiente, para los ríos, y por eso no queremos minería en esos lugares que a pesar de todo, el gobierno siempre se olvida de ellos y con esto nos agobian más en cuanto a la minería y las hidroeléctricas, porque nosotros somos los campesinos los que cuidamos, los que vivimos en esa área donde conservamos y cuidamos para tener esa naturaleza bien bonita, pero vienen esos grandes empresarios con ganas de superar el país y quieren empobrecerlo más, por eso nosotros con esta ley hoy queremos que el presidente de la república y todo su gabinete aprueben a favor de los campesinos esa ley. ¡Esta tierra se defiende! ¡Esta tierra se defiende! ¡Esta tierra se defiende! Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Radio Temblor Internacional, 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 Gracias.